Oye, ¿están cansados ya? Si vienen a bailar, pues vamos a gocer Si vienen a dormir, hasta que fuera de aquí Y hasta este ritmo de mi cumple, tú te vas a poder La tanta cumplea que te traigo, que era de esta sien Para que puedas te cortarte la cabeza en la puerta Y ahora que estamos de aquí te repitan dos No me dejan sola, este reventón sigue para todo el amor Si vienen a bailar, pues vamos a gocer Si vienen a dormir, hasta que fuera de aquí Porque esta canción, no has venido en un ojo Si aún no has sentado, te irá vacía a un lado A bailar, bailar sin parar, malviendo de andas cansar No vas a bailar para ti, quiero verte, vas a sudar No te mueves pa' acá, no te mueves pa' allá Es el nuevo baile de la 2ª Junia No te mueves pa' acá, no te mueves pa' allá Es el nuevo baile de la 2ª Junia No te mueves pa' acá, no te mueves pa' acá, no te mueves pa' allá Quiero verte, vas a sudar No te mueves pa' allá, no te mueves pa' allá Es el nuevo baile de la 2ª Junia No te mueves pa' allá, no te mueves pa' allá Es el nuevo baile de la 2ª Junia No te mueves pa' allá, no te mueves pa' allá Vuestra ciudad, que puedes baile, que puedes baile Que sueño va a dar la pena Que juegues baile, que puedes baile Que sueño va a dar la pena Muévele, muévele y ay Muévele, muévele y ay Muévele, muévele y ay No remuevas tanto Ay no Oh hey, oh hey Oh oh hey, oh hey Oh, yeah. Oh, yeah. Baila, baila sin palabras. No hay tiempo de descansar. Tú vas a bailar para ti. Quierá verte, pues casi. Te puedes bailar, te puedes bailar. Es el nuevo baile de la Tecnología. Te puedes bailar, te puedes bailar. Es el nuevo baile de la Tecnología. Te puedes bailar, te puedes bailar. Es el nuevo baile de la Tecnología. Te puedes bailar, te puedes bailar. Es el nuevo baile de la Tecnología.